Mira, oye, vamos a hacer una obra de teatro, ¿verdad? Pero tenemos que buscar a nuestros protagonistas Yo soy framperoso, yo Tú eres framperoso, nunca, lindo, ni ensueño Y entonces tú, las malas de otra parte No, yo no No, 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 oye, no jueguen conmigo Entonces, entonces se enamoran y se besan Ah, sí, sí Besos, 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 besos Ay, Dios, eso está trabólo tan ¡Aquí! Está muy chulo esto con los rubios Sí, y me voy de su casa Que usted no deja dormir a nadie Comando, yo doy me sento el brazo Eso se sana, mirando usted la cédula Mire su cédula, pa' ver Pa' que le dé gracia a Dios que también es el brazo ¿Y pa' qué tú dices eso? Usted no deja dormir a la gente Usted, yo, me le voy a ir de su casa Muy, cuando tú estabas conmigo Tú dormías bien, ¿verdad? Pa' tu casa voy Ah, porque así es que estamos Así es que estamos Así es que estamos ¿Tú me vas a tener que explicar a mí, oíste? Nada No quiero que te arrepienta Nada, usted no me deja dormir Usted cree que yo tengo toda la juventud Entonces, quiere decir que tú te vas pa' mi casa ¿Y por qué? Porque tú me dejas dormir Y tú durmiendo, dormimos los dos Pasa, pasa de nuevo, por aquí, pasa de nuevo Sin hacer nada, me conquistaste otra vez Tomando, yo quiero uno que no me deje dormir Sí, que sí, hombre, levantándose a las cuatro de la mañana A mover ese camión ¿Y tú no quieres? Sí, yo te voy a ir muy bien ¿O fresco? ¿Quién? ¿O fresco? Ah, sí ¿Me duele el brazo ya? ¡Vántate! Yo Siento Que ustedes no están en lo que tienen que estar Siento mucho por ustedes que no han asimilado su trabajo Siento mucho por ustedes que no hayan hecho lo que tienen que hacer Como militares, como ciudadanos Ahora yo sí le voy a decir a usted Cuando usted me pregunte Siente, siente, siente el ki Estar cerca de ti Se pasó. Se pasó. Se pasó, jefe. Se pasó. Sargento Johnny Bravo. ¿Qué es eso? Para usted, ¿qué rango soy yo? ¿Usted cree que yo soy una estatua? ¿Qué es lo que usted cree? ¿A dónde vamos a llegar? La naranja. ¿Usted cree que yo soy el naranja? ¡No, mi general! ¡Jamás! ¡No, mi general! ¡Usted, gente! ¡Usted, gente! Quiero que me trate como tal. Quiero que respete mis rangos, que respete mis años en la institución. ¡Yes, sir! Que respete que yo soy el jefe de todos ustedes. ¡Yes, sir! Que respete que yo soy un candidato a ser jefe de la Fuerza Armada. ¡Ajá, sí, mire! No, 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 no voy a pirar. ¡Yes, sir! Entonces, ustedes tienen que tratarme y dejar la caluña, la mentira y la traición que salen de este batallón hacia otros sitios. Entonces, eso rebota y viene donde mí y yo sufro esa vergüenza. ¿Cómo es posible, Johnny Bravo? Y eso lo debo en su mano para que sea investigado e inmediatamente sea descubierto. Vaya a la cárcel quien lo haya dicho. Y que yo, un general como yo, que se ha sacrificado tanto por ustedes, principalmente, más que por mí. Dice que yo me encojo reloj y prenda apretada, pero ya le baila a los otros generales. ¡Ay, Dios mío! Dice que a veces se matan de la envidia, pero ¿y dónde te vamos a llegar? Mira, a veces quiere que la frente a uno a alguien que siempre hable. ¡No, oye, acuérdate tú! ¡Vete el jefe! ¡Paso al frente el que haya dicho que el comando está pidiendo! ¡Reloj he prestado para lucirle a la sática! ¡Paso al frente el que lo haya dicho! ¡Ya! No, aquí no es. Aquí no es. Y mire, sí. No, no, no. Si los dos habladores, ya mismo. No. No, 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 no. ¡Eh! Señor comando, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo es tú? Dígame, gordo. Yo voy a hablar con usted algo. A usted no quiere decirle gordo, todo el mundo sabe. Y pase usted, que si él pasa por aquí, me llevó seguro. ¿Cómo? Pero fue hasta mañana que yo le prendé el reloj y todavía usted no me lo ha devuelto. ¿Qué hacemos? Pero ella hasta mañana, mañana no ha llegado. Yo mañana en la tarde se los doy, mañana la doy la salida. Entonces yo tengo que romperle los ojos al general, porque él no tiene... Oye, ni a un vacío tiene él ahí. Y cuando él vea este cartel, se va a dar dos... Tiene que darle uno. Se va a dar dos tiros. Entonces yo no puedo llegar con la mano vacía, que él entre sin nada, es de cosa de él. Pero este cartel se lo va a chupar esos ojos. Oye, mañana en la tarde yo se lo doy. Bueno, si lo doy ya hasta mañana, pues está bien. Gracias, compadre. Es como no. Oye, pero... ¿Qué? Amando, pero usted estaba fregado aquí porque había dicho que usted está cogiendo baile, reloj, he prestado para romper ojo a los otros generales. ¿Y ese? No, pero este no ha prestado. Si ese gordo vuelve a ver, este tiene que matarle. La diversión sigue porque tras la pausa...